Caminando rumbo a la feria de Belén. Cholo, confirma, ¿cómo te sientes hoy? En la ley. ¿Qué chupaste ayer? Huanchaca. Juan Carlos, a los tiempos que regresas a las andazas. A las andazas, a las andazas, eso es total hoy ya. Vamos a destruir. ¿Cómo? Se unen Juan Carlos, el Cholo, el Tilico, el Guayaquil, eso es total. En dirección, en directo. Ya sabes, Miguel Ángel, 25. Miguel Ángel, pila con esas a las barbecues. ¡Este son los chicos tribunas! ¡Claro, pero el año pasado! Bueno, estábamos conmemorando un año atrás, cuando nos enamoramos crues con whisky de 10 dólares. Bueno, por allá va el personal caminando, los sin arroz. ¡Ey! Saludos de Cuevinsa. Perdón, hago el TV. Ahorita estamos rumbo a la concha. Saludos para 60 minutos Roli. Aguanta la boca. Aguanta los Roli. Aguanta el Pueblo. Aguanta el Pueblo.